¡Vale, chicos! ¡Hablo Rufo! ¡Hablo, eh! ¡Comunico! ¡Vale, chicos! ¡Vale, chicos! ¡Pasola, executive! ¡Bien! 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 ¡Bueno,Vale! ¡ پیانف! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Rápido, Carlos! ¡Ian, tranquilo! ¡Pivote, pivote! ¡Sigue, sigue! ¡Ian, por favor! ¡Pivote, pivote! ¡Vamos! ¡Gira eso! ¡Girés, jurrello! ¿A mí? Talgo,ечь? No voy a correr ¡Pivote, aarina! Haciendo bien echar Uno por blossom y otro por Ralea ¡Girás! ¡Lo pegó, vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Exacto! ¡Salz fuera tú! ¡Salz fuera tú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Rupo! ¡Rupo, si vas tú! ¡Venga, vamos, equipo! ¡Madrid! ¡Aguanta, aguanta! ¡Vale, vale! ¡Dale, Xavi! ¡Duró, pares! ¡Duró, pares! ¡Sí! ¡Dale! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Dale! ¡Vamos, este cambio! ¡Sí, Ian! ¡Dale, además! ¡Sí, Xavi! ¡Sí, Xavi! ¡Bien! 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 ¡Bien relante! ¡Va, Navi! ¡Diagonal dentro, más rápido! ¡Va, Carlos, va! ¡Va, Navi! ¡Mach! ¡Ahí! ¡Vale, pesta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aguanta, aguanta, Sando! ¡Aguanta, aguanta, Sando! ¡Direcha, Sando! ¡Direcha! ¡Direcha! ¡Nicolás! ¡Usted es muy alto! ¡Dentro, Ian! ¡Cuidado, Carlos! ¡Nicolás! ¡Más bajo! ¡Sí, sí! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Esta sigue, parada! ¡Nico! ¡Bajo, bajo! ¡Vamos, Diego! ¡Venga, muy bien la altura, David! ¡Vale, Carlos! ¡Ves! ¡Vamos, Ian, Ian! ¡Savil tira! ¡Bravo, de cara! ¡Buena gozada! ¡Giro! ¡Crece, crece, crece! ¡Sí Nicolás! ¡Vamos, G鉛ir! Venga, Xavi, venga, sigue ella Impresionante Vigilancia Marcarla bien, dar tiempo Marcar bien lo que queréis Rompe Xavi, tú dejáles un saco de banda Marcarlo bien, Jan Izax Un poco por delante, Carlos Si no, si no, si no, quedad Vuelta, vuelta, vuelta No gira, no gira, no gira Vuelta, Rufo, vuelta Vuelta, Vuelta Si no directa, si no jugada Estás bien, Nabil, ahí, estás bien No te entra ese balón, Nabil, eh Vuelta, Vuelta Vuelta No te entra ese balón, Nabil, eh Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Bien, bravo Sigue, sigue Bien, seguir ¡Sá con ella! ¡Sá con ella! ¡Ritmo! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ritmo! ¡Feliz! 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 ¡Sal de ahí Rufo! ¡Unegana! ¡Muñera! ¡Muñera. ¡Seguridad! ¡Bien, bien, bien! ¡Finalaos! ¡Listránicia! ¿Dónde va? ¡Están hoy ya! ¡Muñera. Campeón. ¡Muñera. Si, 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 subí Si, subí Bueno, está bien Bueno, está bien Alto, Izan Alto Un poquito, ahí Bajos, Munera, bajos, Bernal Venga, solo Nicolás, bajo Bajo, redondeo Venga, ya, 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 ya Venga Venga Venera, no vuelve Venga, no pinta Venga, no pinta Venga, no pinta Venga, que no quema con el nueve Venga, que no quema con el nueve Fuerte, David Mira Sí, sí, sí Tranquil Vamos 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 Va, 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 va Alcés Carlos Abramo Más, más, a miel Venga, bien, bien, bien Tranquilos 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 Vamos Sí, sí, sí Mira A correr Carlos Vamos 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 El píler, lo está perfilado Solo Adentro Adentro Tira, 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 tira Cállate, tira Tira, tira, tira Tocala Sí, sí Vuelos, vuelos Vuelos Bien 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 Sí, sí, sí Bien 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 Intermedias Intermedias Fuerte Dale, enojo Ceregi, enojo Dale, dale, dale 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 Sí, sí Sí, sí Tira 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 Vigilancia Adiós Adiós De golpeo Derecha Quédate Quédate Es a mí Gara 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 Está el hinojo Quédate, va Está cañándose ahí Está cañándose ahí Quédate 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 Tira Tres Tres Tierra Hinojo Tranquilo Cogé la altura Tira 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 Atrás Pase Amiel 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 Solo 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 No me tiras Tira 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 Calma 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 Tira el juego Calma Hombre Decisión Baja el turno Mico Pase Tranquilo Chavín Chavín Bravo 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 Calma 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 Me faltan vueltas eh Como un tiro Vueltas eh Girar Girar Cerca Aria Pau Tira Apau Chavín Ritmos Carlos No te pegues No te pegues No te pegues Xavi 5 saltos Vamos corto Chavín Cesc Sota Maragis Dora Upsi Sempra Tarxema Parradela ¡Venga, Alex! ¡Vamos, niño, va! ¡Va, va, va! ¡Calma! ¡Una la dosa altura! ¡Sí, Nabil! ¡Sí, Nabil! ¡Bien, buena, buena! ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Estoy bien, está bien! ¡Calma! ¡Cierra aquí, Nabil! ¡Bien, Isabel! ¡Dóblemos! ¡Está perfecto ahora! ¡Jose! ¡Bien, Carlos! ¡Ven, Carlos! ¡Chavín! 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 ¡Control, pase! ¡Control, pase! ¡Control, pase, la tensa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cerca, soluciones! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, Carpío, Carpío! ¡Bien, river! ¡Cantía, carpía! ¡Vamos, Mastecca! ¡Sí, paus, sí, paus! ¡Mil gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mira, no! Cuidado, me quedan te byichten, Carlos o no, Carlos al hombre! Sin falta, Alex. ¿Cifau? ¡Pase! ¡Vamos, y en limpio! ¡M baş! ¡No os pegueis, os pegueis! ¡Mira, Karlo! ¡Pase! Buena, Rafa, ostia. ¡Pase! ¡Samil, tranquilo! Adiós! Vamosaron! Sybil! Sygarcia! Sygarcia! Vamos! Vamos Sergey! Sy, alします! Fala được气 en yendo! Taya, cúательно, Carlos dentro! ¡Uno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lipata! ¡Lipata! ¡Rupo, cuidado con esto! ¡Atena! ¡Bil! ¡Sabil, dos contactos... control, pase! ¡No muy bien, Xabil! ¡Control, pase! ¡Atena, grupo! ¡Vale! 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 ¡Rafa! ¡Rafa! ¡Gracias! ¡Cierra! ¡Cierra, Rupo! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Vamos! ¡Sí, Xabil! ¡Rupo, Rupo! ¡Rupo, Rupo! Ruggiero, 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 Ruggiero. no paro eh, no paro eh arriba, arriba, arriba sigo, sigo equipo, sigo, sigo, sigo ¡No caigo! ¡No caigo! ¡No caigo el partido! ¡Buenas! ¡Vamos! ¡Pases! ¡Tranquilo! ¡Pases! ¡Buenas! ¡Todos sean juntos! ¡Siro! 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 Y aquí a querida y juega ¡Buenas! ¿Cuántas? ¡Buenas! ¡Calao! ¡Calao! ¡Felicancia! ¡Bien hecha! ¡Basis! 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 ¡Buena, buena, buena! ¡Buen ritmo! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡No caemos! ¡Buenas Izan! ¡Buenas Izan! ¡Buenos a todos! ¡Cerca la caída, Izan! ¡Al de fuera, Carlos! ¡Buenas! ¡Bien, cabrón! ¡Pase! ¡Pase! ¡Pase, Sés! ¡García, García! ¡Dentro! ¡Sepárate! ¡García! ¡Vaya, para mí! ¡Vaya para mí! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Bamón! ¡García! ¡Dobame! ¡Bramón! ¡Amenaza eh! ¡A las pantas! ¡A las pantas! ¡Porque no vale el pase si no! ¡Venga, García! Va, va, va Venga, Illa Va rápido, Jerez Por delante, Jerez Llega la Carlos Vamos, sí, se ve Nico, Nico Salto y que se ve si es Línea Bien, 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 su mejor ritmo Bien encontrado allí, por ley, en línea Vale, 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 vale Chalo Ojos tanto llevas Agil eso Fácil, posible Llega la Sala, Sala Chalo Eso es Llega la Rufo, llévala Rufo, Llega la Rufo ¡Aria! ¡Está levantado! ¡Rufo, Rufo! ¡Está levantado! ¡Bien cerca, bien cerca! ¡Sin falta! ¡Bien juego! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Sin falta! ¡Rafa, cuidado de la entrada de la espalda! ¡Rafa! ¡No os pegues! ¡Rufo! ¡No os pegues! ¡Ahora! Bien, bien. Cerca. Buena. ¡Pase! ¡Alcantía, salir! ¡Dale! ¡Dale! ¡Solo! ¡Vamos, cerca! ¡Dale! ¡Alcantía! ¡Bien! ¡Alcantía! ¡Bien! 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 ¡Alcantía! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, va! ¡Tranquilos, equipo! ¡Gran acciones! ¡Y nos meteremos! ¡Pero va! ¡Sí, sí! ¡Bien! 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 ¡Sigue! ¡Sigue, García! ¡Sigue, García! ¡Bien! ¡Dentro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sigue, García! ¡Bien! ¡Bien! ¡Solo! ¡Bien! 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 ¡ ¡Vamos, tío! Tranquilo, grumbo. ¡Vadla, dadla! ¡Vamos, Ian! ¡Va! ¡Vale, García! ¡Vale, García! ¡Sí salto! ¡Sí salto! ¡Vamos! ¡Vamos, sal por vermel! ¡Ya! ¡Venga! ¡Xavid, altura! ¡Claro! 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 ¡Pase! ¡Vale! ¡Adi! ¡Adi! ¡Adi a tirar! ¡Adi! ¡Ojo, Rufo! ¡Chiricolos! ¡Vamos! ¡Bravo, bravo! ¿Qué haces ahí? ¡Vamos, Ian! ¡Bravo, dentro! ¡Iban presión! ¡Iban presión! ¡Rufo, Rufo! ¡Tráela, tráela! ¡Ja iremos allí! ¡Juntos, juntos! ¡Juntos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Tira! ¡Tira el pie! ¡Solo! ¡Fase! ¡Calma! ¡Bravo! ¡Arros! ¡Arros! ¡Tranquilidad! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Respira! ¡Álex! ¡Mira lejos de una vez! ¡Salta! 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 Iyan! ¡Da él cerca! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡No hay pivote, Carlos! ¡No hay pivote! ¡Viona! ¿Bien? ¡Buena! ¡Vamos! Vamos. ¡Fuera! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Vuelta! 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 ¡Stop! ¡Stop! ¡Defenderlo bien! ¡Vuelta! Manito PV alrededor derecho Artcía interior derecho Bravo interior izquierdo Wierde a punta, 6 de 6 Marnat, tú para la izquierda ¡Unero! 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 ¡Élex has demostrado el Viernes! ¡ oni como que llegan ahora? En 2, ya en 2 ¡ Beni con el 2 ! ¡Lihan! ¡Lihan más, لhan más ! la seguridad a la bordo la seguridad a la bordo dentro de atrás seguridad 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Rufa, rufa! ¡Bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Estructuraros! ¡Estructuraros! ¡Venga, va equipo! ¡Vamos! ¡Este ha sido lo de antes! ¡Este ha sido lo de antes! ¡Este ha sido lo de antes! ¡Vamos, está estructurados! ¡Pase! ¡Va que va para atrás! ¡Pase! ¡Pase! ¡Pase, así es! ¡Bravo! ¡Bajo! ¡Bravo! ¡Bajo! ¡Bravo! ¡Sigue García! ¡Sigue García! ¡Sigue García! ¡Sigue García! ¡Vamos, Ian! ¡Tú solo, eh! ¡Venga, García! ¡Repidelo bien! ¡Vamos, Ian! ¡Sigue García! ¡Los tenéis! ¡Los tenéis! ¡No puede salir bien! ¡Bien! ¡Been! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Es eso! ¡Es eso! ¡No puede salir de ahí bien, eh! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Va! 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 ¡Hace! ¡Va! ¡Tú nos es aquí! ¡¡SABERLAS! ¡PODER! ¡Hasta que salten! ¡Vamos, vos! ¡Vamos, vos! ¡Más! ¡Más! ¡Va! ¡Más! ¡Hasta que salten! ¡Hasta que salten! Venga, 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 a correr, bravo, sigue bravo, sigue bravo, sigue bravo, Venga, bravo, vamos, va, engage, mudar, vas, fronteras, venga, gala, 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 salga fuera a BHT, que estás al alto, si no llegas ahí hay que estar demasiado alto, venga, solos, y juega fuera, fija. No estás atraer, moneda. Vas, vas. A pau, a pau. Bien, chilo, bien, chilo. Vas, vas. Vas, vas. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ya, bravo cerca. Ojo, cambialo. Mira que tengo. Más. Bien, bien, zapadas. Pau. Pau. Sí, García. Más, 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 más. ¡La boca! Bien, bien, Chesk. Chaví, 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 carna, small, control, pase, rápid, rápid. A bravo, a Chesk, va. Venga, equipo. Sí, sí, empujad, empujad. Bravo, escalar un poco. Mucha gente. Más fuerte. Venga, equipo, va. Ahora, dale, bravo. Bien, 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 bien. Bien, bien, adentro. Cerca, Bautá. Vamos. Chían. Y adentro. Y adentro. Chino, arriba, chino, arriba. Dale, dale, más, tú. Vigilancia, Gourney. Sí, bravo, sí, bravo. Vigilancia, 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 Carlos, Carlos. Marcia. Marcia. Bien, listo, bien, listo. Espalda, Carlos. Bien. Buen, adiós. Marcia. Bravo, da salida. Bravo, bravo. Vale, esconderte, García, lo mismo. Dan opciones. Ábrete fuera, Carlos. Claro, claro. Estás bien, tanto, estás bien, tanto. Bien, bien. Sí, sí, sabí. Guilán, García cerca, la caída, García, no corras. Paso, paso. Paso. Paso, paso. 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 Tuve, tuve, tuve. Duve, tuve. Ariadio, bien, fou. Y a Garabil, y a Garabil. Y el ojo que tengo. De frente. Sí, bien. Compao, compao. Debostado. No pasa nada. Hace fuerte. Bravo. Taca algo, taca. ¡Bien! ¡Sí, bravo! ¡Sí, bien! ¡Siga, al fía! ¡Siga, al fía! ¡Bien, bien! ¡Vamos, Ian! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Bien al cheer! ¡Bien al cheer! ¡Bien al cheer! ¡Bien dentro! ¡Bien, cuadrado! ¡Va! ¡Buena! ¡Buenos hijos! ¡Buenas! 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 ¡Habir! ¡Habir! Están de tres, puede estar más alto, que el lateral ya es de inojo ahora. ¡Vamos! ¡Ya, por orden, va! ¡Tranquilos! ¡Ven a sacarla! ¡Ok, around atrás! ¡K pursued, tranquilos! ¡ statisticos! Aquí lo, Ian! ¡Venta! ¡Ventaules, meteo, por atención! ¡Noco en la línea como debéis en la línea como debéis! ¡Viva la línea como debéis! ¡Arranca Moneda! ¡Marca Moneda, Barışe! ¡Pongo! ¡Pongo! ¡A filing! ¡Cas��, Maricaras! ¡4! ¡4! ¡7! ¡4! ¡4! ¡5! ¡4! ¡4! ¡7! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! ¡6! ¡1! ¡5! ¡4! ¡8! ¡7! ¡Lavid, Lavid! ¡Lavid, Lavid! ¡Lavid, Lavid, Lavid! ¡Lavid, Lavid! ¡Lavid, Lavid! ¡Lavid, Lavid, Lavid! ¡Solo, solo, solo! ¡Segura, segura, segura! ¡Otra, otra! ¡Sí, Siga el FIA! ¡Siga el FIA! ¡Venga la alza! ¡Bien, Rafa! ¡Bien, los forzas! ¡Siga el FIA! ¡Venga! ¡Venga la alza! ¡Venga la alza! ¡Bravo, escalona, bravo! ¡Escalona! ¡Venga! ¡Lavid, Lavid! ¡Venga la alza! ¡Bien! ¡Venga la alza! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tira bien! ¡Tira bien! ¡Tira dentro! ¡Vamos! ¡Está teniendo punta! ¡Tía! ¡Tía dentro! ¡Tía dentro al 6! ¡Vamos Alex! ¡Gana, gana, gana! ¡Está con ella! ¡Bien sí, bien sí, bien sí! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias, Mici! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Palab! ¡Vamos, Vicky! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, Vicky! ¡Voy! ¡Voy! ¡Aquí salta Hinojo! ¡Aquí ya salta Hinojo! ¡Lleva dentro a Miguel! ¡Rabir, David, David! García, García! Bernal Bernal, no esteu en línea aquí al momento. Creo que esteu liberados carla. Bravo que mete por García. García no puede estar dentro. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Namilla! ¡Tirad! ¡Tiras, a mí! ¡Va, Namilla! ¡Guanales, Sosquia! ¡Te vas por delante tuyo, joder! ¡Vilo sin impactos! ¡Mete los! ¡Ruxel! ¡Ruxel! ¡Ruxel, Ruxel! ¡Ruxel, Ruxel! ¡Ruxel! ¡Ruxel, Ruxel! ¡Ruxel, Ruxel! ¡Aria, IAC! ¡IAC! ¡IAC! Pásala Pau Bien, meteros dentro Me meto ahí No pasa nada Meteros dentro Igualar, igualar Igualar bien Pau, 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 tira Pau, tira sin miedo Dale, dale Sí Vamos, Nastic, va Páses 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 Ves, a mí García cerca Corta, corta esto, córtalo Sí, Murilo Ves Cholo, Cholo Bravo, más intermedias Juega, Jalí Juega, Jalí Juega, García Cerca Sando Bien Sí, 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 sí Dale, dale, dale Hazte fuerte Venga, Cornel Buenas, Sando Jabil, Jabil, sepárate Sando, Aria Jalí Jabil Jabil, Aria Jalí Júl, probás Jabil, Jabil, Aria Juntas, Juntas, Pau Bravo, bravo, bravo La vuelta, bravo, la vuelta, bravo La vuelta, bravo Buena, buena, buena Sí, 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 ya lo he visto, estamos hablando Bien, bien, bien No, ya el pivote se meterá Venga equipo, va Bautak, Bautak, ¿qué hacemos? Vale, puedes entrar, puedes entrar Bautak, puedes entrar Bravo Salda Jabil, Jesús, tú J facil Jabil A Joel, García, Abraa Abre el! No la has sacado, no, 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 tira, tira La vuelta a Ian! La vuelta! Con el que saca Ian! Con el que saca Ian! Ay, 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 ay Voilà ¡Calma! ¡Calma! ¡Ruena! ¡Sí, sí, no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tierra, tira! ¡Tierra, tira! ¡No tira! ¡No tira! ¡No tira! ¡Va! ¡Va a ser Bravo! ¡Bravo! ¡No! ¡Ah! ¡H Team! ¡H . . . Atentos que no jueguen, eh Jack, Sando, delante, resto y adentro, eh, Sando, Sia, irá al rechace, adentro. ¡Vamos, Casan! ¡Vamos, Casan! ¡Vamos, Casan! ¡Sando, quedando afuera! ¡Sando! ¡Sí, escutón ha estado! ¡Eh, Narz, eh! ¡Otra noche, Narz! ¡Bien, pues! ¡Ya, Narz, 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 y volumen! ¡Entrar con todo! ¡Cligado por dentro, Fulney! ¡Cirado! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo, va! ¡Vamos, equipo, va! ¡Vamos! ¡Nico, Nico, Nico, Nico! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 para afuera ¡Vamos! ¡Sigue, García! Bernal, sigue a la esquina Xavi, no pueden chupar tan fácil Machado está aquí para el final y si están tirando bolas ¡Sigue, García! ¡Bravo, cerca! ¡Vamos, bravo! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, Izan! ¡Vuelta, Izan! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Xavi! ¡Viva, arriba, Pau! ¡Val, arriba, Pau! ¡Lo que llega, lo que llega lo que viene! ¡Adelo! ¡Arriba, Pau! ¡Alte fuerte! ¡Arrando! ¡Pau! ¡Pau, Pau, Pau, Pau! ¡Dale, un giro a eso! ¡Va! ¡Nicolás, os cambié! ¡Dale, un giro! ¡Pau, arriba! ¡Pau, Nicolás, cambi! ¡Sí, sí, sí! ¡Pau, Nicolás, cambi! ¡Sí, sí, sí! ¡Relo, solo! ¡Vale, ahí nos falta! Tranquilo ahora, tranquilo que está allí el alrededor ¡Dale, dale, arriba! ¡Va, eso! ¡Métete! ¡Volzá! ¡Aguanta ahí sin dos mientras! ¡Aquiva, activa Alex! ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Vau, au! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, eh! ¡Vamos! ¡Muy bien, sigue, sigue, atento! ¡Vamos! ¡Muy otra, muy otra, muy otra! ¡Volos, polos! ¡Para delante, para delante, Bolzá! ¡Aquí llegas, aquí llegas, aquí llegas! ¡Aria! ¡Buena! ¡Bernal, te estás cañando la línea todo el rato! ¡Bernal, con portero! ¡No esteu, Bernal, no os esteu ni mirando! ¡Mira a la derecha! ¡Avil! ¡Primer rechate! ¡Mira a la derecha! ¡Mira a la derecha! ¡Bernal, fernay! ¡Volta, fernay! ¡Santo! ¡Santo! ¡Todos! ¡Pensión equipo! ¡Vamos, avanzamos en este! ¡Sí, sí! ¡Segunda palo! ¡Segunda palo! ¡Segunda palo! ¡Bien! 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 ¡Mira a la derecha! ¡Vá, chicos! ¡Sigo! ¡Vá, no caigo! ¡Vá! ¡Va! ¡Gracias! ¡Aguanta ahí! ¡Aguanta ahí! ¡Aguanta ahí! ¡Vencha bien! ¡Si empate que vaya para el atrás! ¡Sigue Pau! ¡Miel! 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 ¡Michesco! ¡Muchesco! ¡Muchesco! ¡Ey! 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 Hey! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vueltas! ¡Vueltas! ¡Vuelta! ¡Vuelta por dentro Nabil! ¡Vuelta por dentro Nabil! ¡Por dentro Nabil! ¡Pase! ¡Ivan! ¡Vase bien! ¡Vase bien! ¡Tranquilos ahí! ¡Omonera! ¡Vamos allá! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Iván! ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga, va! ¡Está bien, está bien equipo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, vamos! ¡Eh! ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale, Ruzal! ¡Sí! 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 ¡Más y corre! ¡Más y corre! ¡Eso es! ¡Más! ¡Qué regreso! ¡Aria! ¡Bien cogida! ¡Que ve Furnay! ¡A su! ¡Bien Carlos! ¡Bien Carlos! ¡Bien Carlos! ¡Ojo Isak! ¡Quítalo! ¡Quítalo! ¡Bien! ¡Bien Rías! ¡Bien Rías! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡ hehkiho ¡Oh...! Ya para atrás ¿Se starts? ¡Llévala un poco! ¡Llévala! ¡Júntalos! ¡ Ça snap! ¡Dale! ¡Santa! ¡Dale! ¡Dale! ¡Santa! ¡Dale! Rufo Pasa Pau, cerca Pau, no te vioñis Dian, trabaja, trabaja Fúndete No cambio, fúndete Vamos, Sibian Sibian Sibian, todos bloque Dusan, altos Sibian Dian, donde vas Venga Dian Sibian Eso es, eso es A correr A correr Si, si, si Pasión Dale bien Dale bien Vigilancias Vamos Bien Vamos Que buena Caida, caida, caida Caida, caida, caida Pases, pases, pases Aguanta, Izan Izan, diagonal Pases Tranquilo, Carlos llegas fuera Dale, Izan, dale Izan Izan BAKARI Izan 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Mejor equipo! ¡Mejor Nastic! ¡Mejor! ¡Para Karen Lussard! ¡Para Karen Lussard! ¡Bien! ¡Mirando avante! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Fuerte! 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 ¡Fu Lucas caliente rápido. De cara, de cara, de cara. ¡Sólolo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien, intermedias! ¡Muy bien, Pau! ¡Está bien claro! ¡Rupo! ¡Mirión! ¡Albanco! ¡Mirión! ¡Mirión! ¡Sí! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Si bien! ¡Sí, bien! ¡Está muy enreda! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Calma! ¡Bien! 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 ¡Bases! ¡Bases! ¡Bakari cerca! ¡Bakari nos estáis tan lejos! ¡Aquí va! ¡Bakari, media punta, Eliane! ¡Bakari, media punta! ¡Bakari, media punta! ¡Bakari, media punta! ¡Vamos! ¡Bakari, media punta! ¡Bakari, media punta! ¡Bakari, media punta! ¡Bakari, media punta! ¡Sí, bien, sí, bien! ¡¡Qué buena! ¡Bakari! ¡Besunciaaa! La espalda debe a Sándor. ¿Solo? A la parte del sitio. Cerca. Cerca. Cierca. Solo. La espalda. Ciercer. Solo. Pase. A la parte. Solo. Ciercer. Con calcuras. Tranquilos. Diagonal. 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 Estamos partidos, hay que juntarse. ¡Uney! Más guaje. ¡Bien, tira, tira! ¡Uney! 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 Estamos agrandados. ¡Juntarse! ¡Grupo! ¡Juntaros! ¡Venga, vamos! ¡Hay que salir con el equipo! ¡Va! ¡Bien! ¡Pases! ¡Calma! ¡No te escondes, Iván! ¡Iván! ¡Está siempre salida! ¡Iván! ¡No te escondes! ¡No te escondes! ¡No te escondes! ¡Han visto el cambio, sí! ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Cambio, cambio! ¡Va! 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 ¡Va por ahí! ¡Va! 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 ¡ ¡Vamos! 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 Aquí están los... que no se parta el equipo, ¿eh? Nos atacamos unos y defendemos otros. Figuiste que es un saque de vanga. ¡Va! ¡Vamos! ¡Viene el equipo! ¡Avanzar! ¡Aluca! ¡Lakari por detrás! ¡Bien cerca! ¡Bien la caída! ¡Aria! ¡Bien! 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 ¡Peinadas! ¡Bien! ¡Bien! Hace a Iván, repite. Muy bien, Paul. Muy bien, bien escurir. Muy bien, Elias. Está bien, Elias, está bien. Carlos, bueno si los están dejadapando pues Elían sigue insistiendo, Elían vamos Bien, se han metido Elían vamos, chaval Vamos, salga listo Cercá Bien Bien Sí, sí, sí Sigue bien, sigue bien Nicolás Soto Bacari, Bacari, Bacari Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Estamos bien, equipo No, no estés limites a los del tres Vamos, vamos, vamos Jerez, Jerez No te da ossa Una No te da ossa No te da ossa Estamos bien, eh No va, no va, no va, no va Que te deis, vamos Vinga, va Vinga, va Vinga, va, vinga Vinga, va, no va, no va Cierra Bakari, Elian a la base, cierra la base, Elian. Cierra con Iván, cierra con Iván. Si, Luca, Bakari, Bakari, Luca dentro. Sí, sí, un sac, sí, un sac. Tener balón, tener balón, calma y paciencia, vigilante. Si, Luca, vamos, vamos. Si, Luca, si, Luca, si, Luca. Bakari ayuda. Bakari, 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 ayuda, Luca. Bakari ayuda, Luca. Queda hasta el lado, Bernal. Dale bien. Si, Rovich. Si, Rovich. Aguanta ahí, Si, Rovich. Pases. Pases. Tranquil. Stop. Elian, vinti, el derecho. Bacari, del derecho. Bacari, del izquierdo. Bien, media punta. Rey. Bien. Gol. 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 Bajao, Baja. Gol. Sí. Sí. Gan, sí. Vamos, equipo, va. Venga, Bakari, vamos, chaval. Y a la ciudad. Adentro, fuera, Bakari, adentro, fuera. Bien, equipo, bien, equipo, va. Va a costar mucho, sexto fútbol. Bien, equipo, va. Bien, equipo. Yajur. Bacari. ¡Vamos, Mantenero! ¡Luca va a la piscina! ¡Fuera santa! ¡Fuera santa! ¡Bien! 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 ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Ivan! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Ivan! ¡Ivan! ¡Ven! ¡Bien, bien la pared! ¡Anda, habilitate! ¡Tamín! ¡Tamín! ¡Tirad! 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 ¡Mirad! ¡Tirad! ¡Ali! ¡Titi! ¡Pase! ¡No! ¡Chien Ruca! ¡Munera! ¡Pase! ¡Chien Ruca! ¡Whoa! ¡Caídas! ¡Camíros! ¡No ha mirado! ¡Ya no hay pase! ¡Pase, tranquilo, que se han tirado! ¡Se han tirado! ¡Se han tirado! ¡Juan! ¡Azina ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, Joan! ¡Ya! ¡Vale, va adelante! ¡Vamos, sal! ¡Venga, que estén llegadas! ¡Insistir, insistir! ¡Vamos! ¡Gira otra! ¡Chichi, gira otra! ¡Vale! 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 ¡No queremos! ¡Jori! 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 ¡Equipo! ¡Bien! ¡Bien tiempo! ¡Veamos! ¡Vamos! ¡Ivan! ¡Buscan mucho a Iván! ¡Y desde ahí va Karya Elian! ¡Buscan mucho a Biel! Venga, va, equipo, va. Vamos. Dale, dale, dale. Sí, bien, sí, bien. A vigilancia, a Rupo. Pases. Sigo con bola, orden aquí atrás. Sigo con bola, orden aquí atrás. Dale, dale, dale. Nico, Nico. Pase, Nico, pase. Nicolás, segundo palo. Nico, segundo palo. Pacari, al primer palo. Paul, Paul. Ves que no, no, no. Luca, primer palo, Luca. Dos, 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 dos. Pacari, sal. Sal los dos. Bien, bien, bien. Venga frontal. Bien. Venga frontal. Vale, vale. Venga, equipo, va. Sol, pues atrás. Lo apostá atrás una mica, ¿eh? No, no. Errnald. Que te grecia, dale! Falcís. Celebron, celebron es Paul. Si,gate. Venga, si, bien. Tire, bien. Si, 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 si. Si, Luca, si, Luca, Luca. Luca aprieta. Luca aprieta. Luca aprieta. Liana tu sitio. Liana tu sitio, Liana tu sitio. Silico, Silico, Silico Bien, bien, encima Silico Bien, dale, dale, dale Vamos Vamos, bien, bien Vamos Bien Sí, 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 sí Murilo, Murilo, Murilo Murilo, Murilo Muy bien, Marçal Alex, quédate al as Miriam, que mete por Viel Miguel, pinta al final Miriam, pinta al final, vamos Pasa igualmente a dins Vía la rebra Vamos, Silico, va Cuidado, quédate al as Pases, pases, tranquilo No, ves, Furi, ve Miriam, Murilo, salto, salto, rico Muy bien, sí, muy bien Cali, clavate Tira bien, tira bien, tira bien Cerca bol, cerca bol Sí, Miriam, quédate al as Párate, Miriam, quédate al as Sí, sí, bien Tira, Nicolás Alcina la línea Alcina la línea Dale Quédate al as clear después después una semana para bien cela ¡Vamos por fuera! ¡Unida! ¡Santral de Lins! ¡Santo, ostias! ¡Ánimo, Sando! ¡Ánimo! ¡Alte fuerte, Scully! ¿Cómo anda eso? ¡Por dentro! Pablo, tienes el farla. ¡No hay nada! ¡Cayó bien! ¡Makari no estés tan bajo! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Nicolas! ¡Nicolas! ¡Nicolas, cambia por Pau! ¡Nicolas, dins! ¡Nicolas, de central! ¡Tira! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No te fijas, ya está! ¡Nico, rápido! ¡De cara, de cara! ¡Eh, eh! ¡Pase! ¡Sí, sí, sí! ¡Nicolas, Pau! ¡De cara! ¡Buenas, Pañol! ¡Buenas, Pañol! ¡Está bien, Rujo, está bien! ¡Chugá a Pau! ¡Chugá a Pau! ¡Ahí está, Spurned! ¡Eso destacada la equipa! ¡Hmiren a Pau! ¡Bien, a cau! ¡Estamos mirando demasiado mal! ¡En Angol, en Angol, en Angol! ¡No, no, ya no! ¡Bien,! ¡Tira a Pau! ¡Bien, Pau! ¡Polo! ¡Contidetor! Está el perfecto, salta el bol. Ah, vigilancia ya, va! Tranquilos! Tranquilos! ¡Tenidos! ¡Tenidos! ¡Buena! ¡Sí! ¡Ey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La rechuca! ¡énganse! ¡¡Vamos! ¡Chi-luca, si-luca, y ahí hay! ¡Nos dos! ¡Elía sigue! ¡Bien, fruta! ¡Elía está dentro, él está dentro! ¡Vale, caída! ¡Elía está haciendo James! ¡Caídate! ¡Caída es cierto! ¡Buenas! ¿Tanto? Sí, 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 sí. ¡Fui! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Páselas! ¡Bien! ¡Fui! ¡Fui! ¡Arián! ¡Paso y perro! ¡Vamos, arián! ¡Vamos! ¡Grelaciones propiedas! ¡Vamos, arián! ¡Arián! ¡Grabaja, lucha! ¡Gol! 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 ¡Sí! ¡Pase! ¡Llegaros la! ¡Pase! ¡Pase! ¡Tranquilo! ¡Bándanos! ¡Buscar carreros! ¡Carreros! ¡Guysón, tirad, tirad! ¡Tirad! ¡Tirad! ¡ Educación! ¡Ey! ¡Sí, sí, sí! ¡Ey! ¡ INTERLAZQUE! ¡Venga equipo, venga! ¡Vamos equipo, va! ¡Venga equipo, venga! 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 ¡Venga equipo, venga equipo, venga! ¡Venga equipo, venga equipo, venga equipo! ¡Venga equipo, venga equipo! ¡Venga equipo, venga equipo, venga equipo! ¡Venga equipo, venga equipo! ¡Venga equipo, venga equipo, venga equipo! ¡Venga equipo, venga equipo, venga equipo! ¡Venga equipo, venga equipo! ¡Venga equipo, venga equipo, venga equipo! ¡Venga equipo, venga equipo, venga equipo! ¡Venga equipo, venga equipo! ¡Venga equipo, venga equipo, venga equipo! ¡Venga equipo, venga equipo! ¡Venga Tira, 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 tira más Ya lucha, ya lucha Muy bien, tira Área, Área, métete seguro Si se va, o tú o Paul Si Paul está muy fuera A tiempo, eh Venga, 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 venga De doble pivote De doble pivote ¡Vamos! ¡Saltos, vamos! ¡Venga, el final! ¡Oche! ¡Luca, Luca! ¡Luca! ¡Oche, el fútbol! ¡Luca! 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 ¡Luca, Luca! ¡Venga, equipo! ¡Vamos! ¡Bien! ¿Qué lejos? ¡Murda, bien! Pases, lejos Tietas,�ietas,ietas Nada, va, va, va ¡Vas! ¡Vas! ¡Sí, descubrí! ¡Vas! 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 ¡Traso, pues! ¡Vas! 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 Estás bien, Iván. ¡Vamos! ¡No os saltéis los más saltos! ¡Vau! ¡No os saltéis! ¡Bacari! ¡A la barrera! ¡Saltar! 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 ¡Juntos! ¡Dios sabráis! ¡Luca! ¡Luca, baja! ¡Luca allí también! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hol! ¡Bien, bien, bien! ¡Esperate, Elian! ¡Hol! ¡Venga, hola! ¡Muchas gracias! ¡Luca! ¡Está bien, va! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Luca, te traes una más o no te traes una! ¡Gol! ¡Venga, gol! ¡Muchas gracias! ¡Saltar! ¡Saltar! Ahí, perfecto! ¡Luca ahí! ¡Va! ¡Saltar! ¡Al micro! ¡Eh! ¡ Al micro, eh! ¡Al micro! ¡Va, al micro! ¡Saltar! ¡Anavo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Va! ¡Bien! 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 ¡Calma! 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 ¡Bien! ¡Orden eh! ¡Orden! ¿Vale? ¡Bien! ¡Bien! Ohchuella Día, seguimos, eh! ¡Va! 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 ¡Fuerte, fuerte fuerte! ¡Va! ¡Va! ¡Fuerte!! ¡Arriba Sando! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba Sando! ¡Vale! ¡Arriba Sando! ¡Arriba Sando! ¡ Matthias saludado! ¡Arriba Sando! ¡Arriba Sando! ¡Otro, otro! ¡Otro, otro! ¡Exacto el gol! ¡Vamos! ¡Sí, bien! ¡Sí, bien! ¡Ahora! 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 ¡Vamos bien! ¡Bien, silencio! Chiltura un poco baja, chiltura un poco intermedia No se trata... Cierra allá, cierra allá, cierra allá ¡Cierra allá! ¡Vigilancia, eh! ¡Sí! ¡Vigilancia, cierra adentro! ¡No está bien con este! ¡Córner, córner, córner! ¡Vuelta! ¡Vamos, Bacari! ¡Luca, Bacari! ¡Corre, Bacari, corre! ¡Choca, Luka, choca! ¡Ey! ¡Mano nuestra! ¡Mano nuestra! ¡Calma, calma! ¡Sitio, sitio, sitio! ¡Calma, un poquito de balón! ¡Sitio, grande, Slavia! ¡Está metido, Slavia! ¡Bien, la pones tú! ¡Bien, la pones tú! ¡La pones Nicolás! ¡Bien! ¡La pones Nicolás! ¡Hacemos nulera! ¡La haces tú bien! ¡Va, va, va! Vamos. Curi. Curi. Curi, Curi. 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 Atento atrás. Atento. Hey. Chihik. La segunda acción. Curi. La segunda acción. Tengo que buscar. Ahí, ahí, ahí. La segunda. No cancina. Bacala. 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 Vamos. 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 ¡Vamos! ¡Seguimos! 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 ¡Vamos! 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 ¡La caída, Paul! ¡Lucas, la caída! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ciusan, siusan! ¡Dale, dale! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Para la caída, la caída! ¡Dale, Lucas! ¡Elían, corre! ¡Vale! ¡Luca, Lucas! ¡Vamos! ¡Viva el auto! 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 Buc keeps trying. Luka, Luka, no me equivoco. Vigilancia, vigilancia. Paso. Ahora, ahora, scuri, ahora. Corta y farsa. Corre. Dios, Dios, ¿verdad? Luka, 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 Luka. Sigue atrás, sigue atrás y abajo. Fácil. Va, va, chicos. Orden, órden. Aguanta, Luka. Luka, aguanta ahí. Aguanta ahí. ¿Ves? Vigilancia, primer grupo. Aguantina, siguen. ¡Vase! ¡Vase! ¿Ves con el vuelta? Luka, espalda, ¿eh? Sí. Lión, cerca. ¡Vamos, Luka! ¡Vamos, Luka! ¿Estás bien? ¿Estás bien, Skurie? ¿Estás bien? Sando, un poco más, más, va, va, va. Un poquito más, niño. ¡Pase! ¡Pase! ¡Gira a pasar! ¡Aquanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Tío! ¡Escovidé! ¡Cierra, o Sando, cierra donde va! ¡Tira, va! ¡Tira bien! Que juegue por aquí, Sando. Sando, que juegue por aquí. ¡Eso es! ¡Vale, Chino, dale! ¡Mira, Paul! ¡Vale, Chino! ¡Va, duro Saura, eh! ¡Duro de español! ¡Va! 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 ¡Gol, Marques! ¡Ha sido el primer palo! ¡Luca Marques! ¡Vale, Chino! ¡Asegundo! ¡Eh! ¡Hasta al fin, Scuric! ¡Salto! ¡Dito, adito, adito! ¡Dito, adito! ¡Salto allí! ¡Esta estuve! ¡Duros movimientos! ¡Sina! ¡Va cerrado, Jerez! ¡Va cerrado! ¡Al segundo! ¡Fuerte! ¡Corta, corta, corta! ¡Scuric! ¡Vamos! 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 ¡ ¡Vamos! 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 ¡El IAN! ¡El IAN arriba! ¡Tacali rechace! Estamos muy bien, tranquilo. ¡Estamos bien! ¡Fuera! ¡El IAN! ¡Venga, el IAN! ¡Va! ¡Ven B, eh! ¡Calma! ¡Ven B, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, señores! ¡Va! ¡Va! ¡Ivan! ¡Mantente aquí, Iván! ¡Que no te siguen! ¡Vamos! ¡Ya, contacto! ¡Salir, Macari! ¡Dale, Marcel! ¡Dale! ¡Va! 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 ¡No! ¡Va! ¡Va! ¡Métete, métete! Pase, eh! ¡Dusán, dusán! ¡Reenvía a la Bacari! ¡Va! 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 ¡Sí, Marcel! ¡Luca! ¡Luca, Pau! ¡Luca, Pau! ¡Luca, Pau! ¡Juntos, juntas, juntas! ¡Calma, calma! ¡Mirad si es tu punta! ¡Mirad si es tu punta! ¡Sando! ¡Luca, Pau! ¡Luca, Pau! ¡Larcía, Barrera! ¡Squiz! ¡Squiz! ¡Mirad si es tu punta! ¡Sando! ¡Sando! ¡Oh, sí! ¡Estás bien! ¡Sando! ¡Se puede llevar! ¡Sí, sí, está bien! ¡Siento! ¡Vamos! ¡Mirad, levanta! ¡Segundo, junto! ¡Atento, eh! ¡Atento segunda acción, eh! ¡Curi! ¡Curi! ¡Mirad, conto, levanta! ¡Mando, ojo! ¡Mando, ojo! ¡Bien! 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 ¡ ¡Vamos! 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 Seguimos pero tranquilos, no. Es que a costas de llegar aquí, va. ¡Vamos! 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 ¡Gana! 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 ¡Guny! 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 ¡Guny al pal! ¡Al pal! ¡Alcina primera zona! ¡Sando, sando! ¡Por si juega en corto! ¡Guny! 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 ¡Gracias! ¡Gana un poco! ¡Gana un poco! ¡Va! ¡Está muy lejos! ¡Va! ¡Ahí vale! ¡Vale! ¡Perfil! ¡Va! ¡Perfil es! ¡Vamos equipo! ¡Va! ¡Calma! ¡Calma! ¡Nico! 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 ¡Discute rápido! ¡Munera a la línea! ¡Discute! ¡Munera! ¡Munera a la línea! ¡Munera a la línea! ¡Tocadita! ¡Munera! ¡Tocadita! ¡Sitio! ¡Cierro acá! ¡Juntos! 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 ¡Defender juntos! ¡Defender juntos! ¡Juntos! 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 ¡Junt ¡Espérate! ¡Luca! ¡Pancari dentro del área! ¡Piedad! 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 ¡Papá la esquina! ¡Papá laера! ¡Papá la esquina! ¡Papá la esquina! ¡Taaa! ¡Dale, dale, dale! ¡Hasta el final, eh! ¡Atención! ¡Pipa mejor! ¡Quieres detrás, ch Diana! ¡Atres,itures! ¡Pen gone! ¡Es un par de verano! ¡Anyón! C por aquí, ¡Ballan! ¡Pen Nate embaixo! ¡Pau! Tenés la altura, tenés la altura. ¡Claro! ¡Junti, Junti! ¡Marcel! ¡Garate el presa, Junti! ¡Claro, calma! ¡Calma, calma, jugar! ¡Calma! ¡Arriba, Juró! ¡Bacari, Luka! ¡Bacari! ¡Calma, calma! ¡Repite, repite, repite! Bacari Dussain repite Averrión A uno Si Bacari Venga Buen asalto Corre Venga 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 Luka ". Luka dentro Fora fora Quira ¡Marsal! 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 fringe por el balón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!